Hola, hola, ¿qué tal? Soy Rommel Pérez, en este vídeo voy a mostrarte cómo instalar la interfaz gráfica Genome en la versión clásica en la distribución de Ubuntu en su versión 13.04. Para los que son nuevos en Linux se optaron por Ubuntu, en las versiones recientes ya viene instalado por defecto la interfaz gráfica Unity, que es la que están viendo acá, principalmente el Dash, la barra de botones y detallitos en toda la aplicación, en toda la interfaz. Si no te ha gustado o si conoces anteriormente Genome y quieres cambiarte lo puedes hacer, lo que hay que hacer es instalar una aplicación y la próxima vez que nos logueemos en la computadora, el sistema operativo nos dará la opción para que nosotros podamos entrar por la interfaz. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el blog y en el vídeo hay un enlace a este sitio web, a esta página, donde nos indican cómo instalarlo, cómo instalar Genome. Lo que tenemos que hacer es ejecutar este comando en la terminal, lo que vamos a hacer es, entramos al Dash y abrimos la terminal, ya la tengo aquí abierta, y lo copiamos y lo presionamos Enter para instalar la aplicación. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hacemos es, el comando principalmente se divide en tres partes, la primera parte nos indica que es un comando para dar permisos a lo que vayamos a ejecutar posteriormente, sudo, principalmente se utiliza para instalar o desinstalar aplicaciones, también más cuestiones que requieran más permisos del sistema. Este comando nos indica que vamos a instalar algo y lo siguiente que coloquemos sería lo que vayamos a instalar. En este caso es este programa, entonces ahí nos pide la contraseña, yo la coloco y nos muestra todo lo que va a instalar, todas las librerías, todos los programas que va a instalar para que la aplicación pueda funcionar correctamente. Ahí nos indicaría el tamaño de la instalación y nos preguntaría si queremos instalar o no. Yo ya la tengo instalada, entonces se sale del comando. Entonces nosotros presionamos Enter y lo vamos a instalar y esperamos a que termine la instalación. Una vez terminado, ya podemos ver la próxima vez que nos, por ejemplo, lo podemos desloguear y la próxima vez que entremos, nos va a salir en la cajita de texto donde nos indica, donde podemos colocar la contraseña, para iniciar sesión, en la parte de arriba nos va a aparecer un iconito donde podemos seleccionar la interfaz. Entonces nosotros seleccionamos Genome Fallpack, Ubuntu por default es la Unity que tenemos actualmente, entonces presionamos Genome Fallpack y entramos. La siguiente aplicación que necesitamos para poder personalizar Genome, expresamente, entramos a Ubuntu Software Center y en ella entramos por medio del Dash, lo escribimos, lo escribimos acá, lo podemos ver aquí en la barra de iconos al lado izquierdo y buscamos la aplicación TweetTool. Nos va a aparecer para Unity que es la que tenemos actualmente y para Genome. Si queremos Genome, podemos personalizar también, perdón, Unity, podemos personalizar también Unity con esta, sin embargo nosotros vamos a instalar esta TweetTool para Genome, la versión 3. Y lo instalamos, nos va a aparecer un botoncito que nos indica instalar y si nos pide la contraseña la colocamos, esperamos que instale y ya podemos hacer uso de la aplicación. Yo ya la tengo instalada, entonces no la voy a instalar ahorita. Ya con eso ya podemos manejar, manipular, si instalamos temas, temas para el sistema, para la interfaz general, podemos instalar paquetes de iconos y podemos a través de la aplicación esa manejarlos, administrarlos. También podemos instalar temas para el cursor y varios otros detallitos podemos modificarlos a través de esa aplicación. Necesitamos hacerlo y pues después, ahorita voy a relogearme y vemos que necesitamos hacer para instalar y personalizar toda la interfaz.